El área sanitaria ya es sabido que VOS propone por centralizar la sanidad. Actualmente no tenemos una única sanidad. España tiene 17 sanidades distintas, es decir, una sanidad por cada comunidad autónoma y no existe solidaridad entre las distintas comunidades. Por ejemplo, un paciente de Murcia, yo soy de Murcia, un paciente de Murcia que se ponga malo en la coruña, pues no puede ser asistido. Por esa diversidad de sistemas sanitarios, esa diversidad de registros sanitarios, registros en cuanto a historias clínicas, no hay intercomunicación, pues eso no. Vox apuesta por esa centralización de la sanidad. Eso no quiere decir que cada comunidad autónoma, en lo que es la gestión del día a día, pueda hacerlo. Eso es lo que se debe hacer. Pero las directrices que se marquen, en este caso, del Ministerio de Sanidad. No como pasa ahora, que sí, el ministerio puede aconsejar, puede tal, pero realmente cada comunidad es autónoma en su gestión y en su decisión respecto a la sanidad. Por eso es la gran diferencia que hay entre todas las comunidades. A lo mejor hay tratamientos que se pueden aplicar en determinada comunidad y el mismo tratamiento no se puede aplicar en otra comunidad. Misma patología, mismo tratamiento, sea donde sea. Primero, Vox no se ha negado a la vacuna COVID. Lo que Vox se negaba es que esa vacuna fuera obligatoria. Es decir, las vacunas están a la mano de cualquiera que quiera vacunarse. Primero hay que informarle e informarle bien. Y una vez informado, esa persona, en total derecho de libertad, pues decida, me vacuno o no me vacuno. Pero no, no, usted no se vacuna. No, 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 eso no. Vacunarse hay que vacunarse. Eso está claro. Sí que tenemos muchas dudas respecto a todo el proceso de desarrollo de esa vacuna. Porque yo soy médico y sabemos perfectamente, por ejemplo, un simple paracetamol. La molécula de paracetamol. Desde que a un señor investigador se le ocurre trabajar sobre esa molécula hasta que esa molécula llega al producto final, término medio, 8 o 10 años. ¿Cómo la vacuna en 6 meses se ha desarrollado de la forma que se ha desarrollado? Eso, de entrada, plantea ciertas suspicacias que no se han aclarado. Porque la investigación en medicina es algo que está muy reglado. Tiene sus etapas en base a cumplir tiempo. No es cuestión de fondos, es cuestión de tiempo. Da igual invertir 5.000 euros o 5.000 millones de euros. La primera fase, pues a lo mejor son 6 meses, 8 meses. La segunda fase, otro tanto. Y la tercera fase, otro tanto. Que hay que cumplir sí o sí. Si esa investigación quiere realmente que sea buena, eficaz, etc. Y si eso es así en cualquier medicamento, en cualquier investigación de cualquier medicamento, ¿cómo la vacuna se ha desarrollado completamente en 6 meses? Te digo, plantea ciertas suspicacias, pero no que Vox estuviera en contra de las vacunas. Bueno, bueno. Uno de los principales problemas que tiene este país es el sanitario. ¿Vale? Ya hemos comentado antes las carencias que tiene, etc. Segundo, cada país es soberano en el control de sus fronteras, en el control de sus puertas. ¿Vale? Lo que no se puede hacer es abrir las puertas, abrirlas de par en par, de forma que entre cualquiera y encima que el Estado español le subvencione sanidad, educación, etc. Es decir, que tenga los mismos derechos que tiene un ciudadano español simplemente por el hecho de venir aquí. Los primeros que están en contra son los emigrantes que llevan aquí en condiciones legales durante muchísimos años, ganándose su dinerito, su esfuerzo con su trabajo, o sea, como cualquier otro ciudadano, y ven como ahora esos mismos derechos que a ellos les ha costado un montón, los tiene cualquier inmigrante que llega ahora. Entonces, ese pool de gente, sobre todo de inmigración ilegal, que llega continuamente a España, que tenga toda la sanidad cubierta igual que un ciudadano español, no. No. Una cosa son las urgencias vitales. Eso como médico, y cualquier médico lo sabe, ante una urgencia vital hay que actuar. Sea de inmigrante legal, ilegal, o sea lo que sea. El problema es el problema vital. Salvarle la vida a ese paciente. Luego se verá lo otro. Pero primero salvarle la vida. Lo que no puede ser es el resto de cobertura sanitaria, lo mismo que tiene cualquier ciudadano español. ¿Usted quiere tener todo lo que un ciudadano español tiene? Muy bien. Hágalo. Pero hágalo de forma ilegal. No hay ningún problema. Pero no de forma ilegal. Si eso no se controla, sirve perfectamente de efecto llamada. Es decir, si yo soy un ciudadano de Nigeria, o de Kenia, o de Sudán, y llegan a mis oídos eso, vamos, no tardo nada en hacer el pentate y me vengo a España. Si aquí me ofrecen todo, yo por el bien de mi familia, allí me vengo a España y tratar de conseguir eso. Es decir, estamos haciendo un efecto llamada. Pero no solo para la sanidad, sino para todo. Y ahí recuerdo un poco las declaraciones del ministro Escribá hace ya un tiempo, que dijo públicamente que España necesitaba todos los años 250.000 inmigrantes. Eso es de loco. Eso es de loco. ¿Cómo vamos a controlar eso? Es imposible. Entonces, hay que tener cuidado con esos comentarios que se hacen públicamente, porque es bien entendible la situación deficitaria, la situación de mala vida, por llamarlo así, que tienen estos ciudadanos. Y es comprensible. No nos negamos a eso. Lo único que nos negamos es que se haga de forma irregular. Bueno, todo vamos a regularlo. Hay ya países, empezó ya Estados Unidos hace tiempo, pero últimamente Suecia, incluso Inglaterra, hace poco han dicho que no. No, cierran sus fronteras y que en esos países entrarán quien ellos decida. Pero no política de puertas abiertas como tenemos ahora en España. La ley de seguridad del paciente entró en el Congreso a finales del año 2019 dentro de lo que era una iniciativa legislativa popular. Desde el año 2019 hasta ahora, por iniciativa del Partido Socialista, que ha ido prorrogando continuamente la tramitación o demorando la tramitación de esa ley, pues hasta hoy no se ha debatido realmente. Y como digo, hasta el día de hoy, hasta 83 prórrogas ha habido. Hace poco la mesa del Congreso ha dado el visto bueno a que definitivamente se debata esa ley. Creo que fue el 14 de marzo de este año. Entonces, vamos a esperar a su debate primero en el Congreso, con la presentación de enmiendas y lo que es el debate legislativo, y cuando esa ley venga al Senado, pues igual, veremos a ver qué debate hay aquí. Después de visto lo visto en cuanto a la tramitación legislativa de este gobierno, en estos cuatro años, pues me imagino que aquí en el Senado poco vamos a poder decir. Por lo visto, hasta ahora. Porque aquí, ¿cómo servir un plato de lentejas? Si quieres lo comes y si no lo dejas. Viene ya todo desde el Congreso. Entonces, vamos a ver, pero bueno, vamos a esperar. Sí es cierto que, si se refiere al ratio de enfermeras, en España estamos a la cola. Creo que ocupamos uno de los últimos lugares. Y en comparación con Europa, pues hay una gran diferencia. Y no solo en comparación con Europa, sino en comparación con las distintas comunidades autónomas dentro de nuestro régimen. Por ejemplo, dentro de las que superan la media nacional, está la Comunidad de Madrid, con una ratio de 677, Extremadura 705, Castilla y León 796, Aragón 716, etc. Y en cambio, por el otro extremo, las que están por debajo de esa media nacional, está mi comunidad, Murcia, que es la última, 463, Castilla y La Mancha 610, etc. Entonces, eso habría que mejorarlo. Porque es cierto, y los que somos sanitarios lo vemos todos los días, que es imposible que una enfermera o enfermero puedan tratar convenientemente a 25 o 30 pacientes. Eso es de locos. Y luego, ¿quién asume el riesgo? ¿Se presenta algún problema? ¿Y quién asume el riesgo? Eso es lo que no puede ser. Es decir, tanto a nivel enfermero como a nivel médico, debemos de mejorar esos ratios. Primero, si es por suplir las carencias, error manifiesto. No se suprime eso. Y segundo, para alguien que entienda de medicina, y no solo que entienda de medicina, sino que sepa o vea cómo es la evolución de cada persona, pues, hombre, a partir ya de los 50 años, después de llevar 30 años o 35 de profesión, pues, hombre, uno ya no está para muchos trotes, si me permite la expresión, para esas cosas. La excusa que ha puesto el gobierno para aumentar esa edad, de los 55 actuales a los 60, es que como ha aumentado la edad de jubilación, pues, aumentamos también los otros. ¿Vale? Y si mañana en la edad de jubilación, en lugar de 70 años, llegamos a los 75, porque el nivel de vida va aumentando, ¿vamos a seguir aumentando también lo otro? Es decir, ¿va a llegar el momento que los médicos tengan que hacer guardia con 70 años? Hombre, eso no. Eso no. Y sobre todo, para suplir la carencia de médicos, inviertan en sanidad. Contraste nuevos médicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Actualmente hay innumerables vacantes, innumerables puestos vacíos, porque no se cubren, y porque se obliga a los médicos que hay, a doblar. No, no, es usted. Cubra primero esas vacantes, y no solo eso. En los próximos cinco años, más o menos, habrá en torno a unos 80.000 médicos que se van a jubilar. ¿Tiene usted previsto eso? ¿Cómo va a suplir las vacantes actuales más esas 80.000 que van a venir por las jubilaciones? Esas son cosas, como decíamos al comienzo, que hay que hacer proyección de futuro. ¿En qué situación me encuentro? ¿Y en qué situación me voy a encontrar de aquí a cinco o diez años? Y empezar a elaborar esos proyectos de futuro. Lo que pasa es que íbamos un poco al salto de mata, al día al día. Así no solucionamos el problema. Nosotros estamos en contra, pero no solo nosotros, sino todos los sindicatos médicos. Todos. Todos. Han dicho un no rotundo. Que se mantenga la situación actual, que son los 55 años. Porque otra, a propósito de lo mismo, otra guinda del gobierno es decir, no, no, no hagan las guardias nocturnas y le cobramos lo mismo. No, no, no se trata de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!